Pues mira, estamos contentos, obviamente yo nací aquí en este conjunto habitacional, tiene 45 años que se fundó, el día 30 de septiembre se cumplen 45 años, la unidad se llama Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón, es un conjunto habitacional de ex obreros y algunos todavía obreros del ingenio Milano Zapata de Zacatepec, mi papá fue uno de ellos de los beneficiados con la casa. Bueno, hoy va a haber Mojiganga aquí en la unidad Morelos y justamente me encuentro ya aquí en esta unidad, localidad de Jojutla, Morelos y bueno, va a haber batucada, va a haber chinelos, va a haber ya salista la Lázaro Band ahí de Zacatepec, Morelos con esa banda bonita de viento, además de eso, coyote, van a repartir aguas locas, bueno esto se va a descontrolar un poquitín, vamos y espero que disfruten este bonito reportaje para todos ustedes, Ok Morelos, comparte el video, vámonos. Oiga, pues ya estamos en la unidad de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad, Oiga, pues ya estamos en la unidad de 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 la un Muy bonito, se ve que se va a poner esto muy bueno. Platíquenos un poquito sobre esto. Bueno, esta Mojiganga tiene aproximadamente cuatro años que la iniciamos. Es el cuarto año consecutivo. No consecutivo, porque lo de la pandemia ya no pudimos realizarla. Pero ya tenemos un programa que comienza hoy. Mañana tendremos la coronación de las reinas. El sábado, pues el tradicional desfile. El castillo, el baile. Y palo en cebado. Y dos días de jaripeo. Y dos días de eventos culturales. El programa está muy completo. Justamente estaba comentando que esta unidad Morelos. Para que la gente que no es de este estado y nos esté viendo. Platícanos un poquito sobre esta comunidad, esta colonia. Bueno, esta comunidad fue hecha para los trabajadores del Ingenio Miliano Zapata. Nosotros somos fundadores. Yo soy hijo de trabajador del Ingenio Miliano Zapata. Y estamos cumpliendo 45 años de la fundación de la comunidad. La unidad habitacional José María López de Pabón. 45 años. Mira que bonito. Pues dejarlo de esta forma. De esta forma. Vamos felicidades y que se diviertan todos. Pues sí, esperamos a la gente que venga a la fiesta el sábado. Por aquí los esperamos. Va a haber muchos eventos culturales. ¿Termina el sábado? Termina el miércoles. El miércoles, perfecto. Por aquí los esperamos a todos. Listo, gracias. ¡Gracias! ¡Trábalo, trábalo, trábalo de 40! ¡Bien contenta la reina! ¡Muchas gracias! ¿Su nombre? ¡Hola! Soy Anem, soy reina de las fiestas patrias ¿De aquí de la unidad? ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Qué? ¿Cómo ves esta vestida? Pues nunca había asistido, llevamos dos años viviendo aquí en la unidad y sí está muy padre, sí está muy grande ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, sí me está gustando bastante Bueno, ¿cómo no? ¿Verdad? ¿Si eres de aquí? ¡Sí! Bueno Pues a seguir disfrutando ¡Sí, gracias! Invita a la gente que se vengan ¡Sí, vénganse aquí, eso es muy bueno! Hay un montón de gente y todo está muy seguro ¡Gracias! Están dando unos manotazos buenos acá ¡Gracias! ¡Flaquete Mojiganga! Mira, ¿qué dice aquí? ¡Ah, esta es la novia de Ken! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Chingadasos bonitos eh Jorge! ¡Dale, vuela! ¡Jajaja! 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 ¡Eha! ¡Muévelo! 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 ¡Sabroso! ¡Selabroso! ¿Qué es como ves? Saludos para San Diego, California. Que todo San Diego lo vea. ¡Muérase! ¡Muérase! No, nada más, ¿cómo se la están pasando? ¡Padrísimo, padrísimo! ¿Son de aquí, de la luna? ¡Claro! ¡Ah, muy bien! ¿Y sabe cuántos se están festejando? ¿Cuántos años? ¡Cuarenta y cinco! ¡Eso, ni modo que no sepa! ¡Claro! ¿Qué, cómo ves la mojiganga? ¡Preciosa de cada año! ¡Ahora está mejor, no hay más gente! ¡Ah, sí! ¡Esperemos que cerra una masa ya adelante! ¡Gracias! Bonita la mojiganga, ¿qué le parece? Bien, muy bien, una tradición ya que se está haciendo aquí en la unidad Dice que ahora se puso más bueno, ¿será? Sí, 45 años, hay que festejarlas bien Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias Para que nos vean en Estados Unidos Sí, gloria calzadilla Pues yo creo que esto lo van a ver allá en Estados Unidos Por supuesto ¿Cómo ves esta mojiganga? Preciosa Ojalá y esto fuera más seguido Perfecto, ¿ya diferente a los demás años? Sí, a este sí Por la pandemia se nos resultó Pero ahora está mejor que antes Bueno, a disfrutarla, ándale pues Grábenle ¿Qué estás repartiendo aquí? Agua loca Agua loquita A ver, ¿me da una? A ver No me voy a locar, ¿verdad? No, no, claro que no Véngase A ver De coco, hermano De coco, hermano Feliz, feliz Sí ¿Cómo ves? Sí, bien Muy bien Arriba la unidad Arriba la unidad La unidad, arriba ¡Ah, Morelos! Bueno, otro de los organizadores también que está tras bambalinas y está organizando y que no se ve Es nuestro amigo Marco Barberi y que ahí anda chambeándole, era Chambeándole que Que muy activo También formó parte de esta actividad y que se llevara a cabo Marco, tú andas en la chamba, igual que yo Y es importante también reconocer a la gente que participa y que pone un granito de arena para esas festividades Pues mira, estamos contentos, obviamente yo nací aquí en este conjunto habitacional Tiene 45 años que se fundó, el día 30 de septiembre se cumplen 45 años, la unidad se llama Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón, es un conjunto habitacional de ex obreros y algunos todavía obreros del ingenio Milano Zapata de Zacatepec, mi papá fue uno de ellos de los beneficiados con la casa Obviamente aportaron dinero al ingenio y les tocó vivienda y entonces, bueno, pues yo nací acá Aquí nací toda mi vida, llevo, ya tengo 44 años y los 44 años, pues aquí bien vividos en la unidad Obviamente que, pues le ponemos todo el empeño para que la organización de la fiesta sea de lo mejor Y salió, está muy bonito el festejo, la verdad está muy padre organizado Y que bueno, se siguen más años todavía, pues está llegando bonito, ¿verdad? Sí, claro, somos, somos, son el cuarto, la cuarta organización que llevamos Primero por el temblor, lo suspendimos un año, luego volvimos un año más Luego volvimos a suspender por la pandemia y bueno, ya el año pasado y este, pues nuevamente volvemos a organizarlo Obviamente no vamos a parar de acá hacia adelante, nosotros siempre le decimos que somos 100% de la U Ándale pues, Marco, pues felicidades, echarle ganas, dale Ah, pues, ahí tienen, qué chulada, la verdad está muy bueno, era Eh, 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 eh A ver, cuéntame ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ea, eso! Te enjunde con emoción ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios Son 45 años Ya Bien rápido Sí, gracias a Dios ¿Cómo ves esa felicidad? No, pues padre, padre Sí Amigos de Coyotes Siempre presentes en los También como Kay Morales en los grandes eventos Eso, amiga Siempre cómprele donde anden los carnavales En las mojigangas Acuérdense que Coyotes es Acatepec A ver Espérame, voy a agarrar esta bandera Pero a ver, ¿cuál es el truco aquí? Enséñenme ¿Quién sabe? A ver Sí, es que hay que saberle A ver Yo no le sé A ver, paso número uno Agarrarlo y Eso Agarrarlo Muy bien Ah, o sea, tenemos que ir bailando Claro que sí Si no, no tiene ningún chiste Ok, a ver, ahora déjeme intentarlo a mí A ver si puedo Ahí está A ver, ya nos adelantamos Ahí está Sí Agárrense 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 Ya alcance Ya alcance Ja, jaja Ya alcance Gracias Gracias Ah, eso sí sabe Yo la agarre con miedo Me alcance Agárrense 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!